¿Qué es el INVAP? Pero el INVAP se mantuvo al margen, ¿no? Hacía caja para emprendimientos propios. Toda la plata que ningún directivo de INVAP estaba lleno de barco ni nada. Digamos, todo lo que recibía INVAP se reinvertía. Y además es una empresa que vivía de sus propios trabajos. Está bien que era la empresa que hacía toda la parte de la actividad nuclear, pero reinvirtió absolutamente todos sus activos. ¿No hicieron abuso de politiquería barata? No, no, no. Es más, te diría que el rol, la empresa en ese momento era de la provincia de Río Negro y de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La provincia no tenía ningún, como tiene en este momento, quizá ningún rol así preponderante. El directorio era manejado más por la gente de la Comisión de Energía Atómica porque lo que se estaba desarrollando era el plan nuclear argentino en su línea más dura, ¿no? Que era toda la parte de un enriquecido. ¿Había convencimiento? De circonio y todo lo atinente a lo que es el ciclo de combustible. ¿Había convencimiento o había dudas en esa época en relación a la energía atómica? No, no. De la gente, lo que no tenía mucho convencimiento era la gente de algunos medios y algunos intereses externos. Pero tampoco de afuera creían que acá se pudiera hacer demasiado. Pero acá adentro había un convencimiento absoluto. Pero convengamos... Y los que conocían realmente qué es lo que se estaba haciendo eran cinco tipos. Convengamos que era raro que en un parque nacional se hicieran cosas como el Balseiro, como el INVAP. Es la actividad más segura, limpia y además con gente absolutamente responsable. Capacitada. Sí, absolutamente. Lo más capacitado de Sudamérica. Bueno, de esos muchachos. ¿Ves a veces de Big Bang Theory la serie? No. Es una serie americana de chicos que son de un Balseiro, digamos, ¿no? Sí. ¿De esos chicos, qué te acordás? ¿Iban a bailar, se divertían, tenían novia, eran medios aparatos? No, no, eran todos. Te dije que eran jugadores de toda la cancha. Y estaba el Electron. Yo cuando llegué existía el Electron, pero también estaba Grisú. Contale a la gente que era el Electron. Electron Fu era una confitería bailable dentro del Centro Atómico Bariloche. Las chicas de Bariloche iban al Electron porque además estaban todos los muchachos y los que no éramos del Instituto Balseiro sacábamos chapa como el Instituto y nos metíamos. Además teníamos... ¿Garpado? Y sí, Garpado, el Instituto Garpado. ¿Las chicas no los veían como raros a los del...? Algunos sí, pero les interesaba también porque había mucho verso, ¿no? Bueno, ¿y ahí fuiste al recorrido hasta que terminaste yendo a vivir a Argelia? No, bueno, antes pasaron muchas cosas porque en el año 82 acá vino el doctor Arturo Illia. Bueno, Álvarez Guerrero y el estudio de Álvarez Guerrero y Carlos Fernández era el estudio de Bogacía de INVAP. De quien fuera gobernador de la provincia y quien fuera integrante del directorio de INVAP, Carlos Fernández. Carlos Fernández fue integrante del directorio. Fue presidente hasta el año pasado. Pero Osvaldo Álvarez Guerrero había sido diputado nacional, era el referente del radicalismo no solamente en Bariloche sino en la provincia. Y Arturo Illia vino a Bariloche, invitado por Osvaldo. Y como ya estábamos charlando sobre la reorganización del partido, yo me animé a invitarlo al doctor Arturo Illia a conocer INVAP. Y Baroto lo recibió con mucho cariño y mucho respeto. Le gustó mucho la idea al doctor Illia y fue una experiencia que la tenemos como propia. Para vos como radical, el hombre se estaba jubilado. Sí, sí, pero era un referente importantísimo de la política. Acá en Bariloche fue cuando los militares lo invitaron a ir a Malvinas y dijo que no porque estaba comiendo asado con amigos. Y los amigos éramos nosotros. Que hicimos un asado, que Carlitos Fernández hizo un asado en su casa. Y lo interesante fue que como era el doctor Illia, yo al asado fui de traje. Estaban todos de sport, por supuesto. Y al otro día no me acuerdo qué actividad había, que era todo formal y yo fui de sport. Todo al revés. ¿Y después? Y después, bueno, y después, bueno. ¿Con Ae cuándo? No, mucho tiempo después. Armame el recorrido. ¿Con Ae, Argelia? No, después de recursos humanos, se ganaron las elecciones en el año 83. Yo era presidente de la juventud radical en Bariloche y el doctor Napoli, que fue electo senador nacional, me invitó a que lo acompañara como secretario de él y fui un par de años como secretario. Me dieron una licencia sin goce de sueldo en INVAP y me fui a Buenos Aires. A los dos años volví, porque Buenos Aires para mí era un poco fuerte, yo ya me había desacostumbrado y además no tenía ningún interés en perder mi plaza dentro de INVAP y dejar de vivir en Bariloche. No lo quería. No elegí la carrera política como forma de vida, sino seguir trabajando en la actividad. De ahí fui a trabajar a un grupo de proyectos que organizó Baroto, que atendía toda la parte exterior, INVAP. Yo administraba toda esa información y un día, bueno, yo estaba estudiando idiomas y qué sé yo, porque me mandaba, me decía, tenés que estudiar esto, lo otro, qué sé yo, y un día me dice, tenés que hacer la valija grande, te vas. Yo dije, bueno, me voy a, qué sé yo, a Washington, qué sé yo, me voy a Estados Unidos. No, te vas a Argel. ¿Cómo? Sí, porque Turco Gagur vuelve para acá, vos te tenés que ir allá como director, qué sé yo. Y me fui a Argelia, desde el 88 a diciembre del 90. En un emprendimiento argentino en el exterior, el primero. Claro, fue el más importante, porque ahí se hizo el NUR, un reactor nuclear que hizo INVAP, obviamente con la gente de la Comisión de Energía Atómica, y una planta de fabricación de elementos combustibles, que estaba todo funcionando. Había 150 argentinos y 150 argelinos trabajando directamente con nosotros.